¿Saben qué? Como todos saben, tenemos un mensaje Emprender con tu propio negocio no siempre es fácil Y para eso está Fondo Esperanza Y como creemos en nuestros emprendedores, les regalamos este comercial, mira ¿Tu paraguas no para de dejarte en vergüenza? Actualízalo Paraguas de María Salazar A mano cuando más los necesitas Encuéntralos en la salida del Metro Looballe El emprendimiento de María Salazar cuenta con el apoyo de Fondo Esperanza Y porque confiamos en ella, le regalamos este comercial María Salazar es una emprendedora de Fondo Esperanza Muy buena persona, muy simpática y amable Institución Desarrollo Social del Fondo Esperanza Que trabaja apoyando el emprendimiento de 80.000 chilenos Si quieres saber más o tienes ganas de emprender Visita www.fondoesperanza.cl O llama ahora al 800-430055 Fondo Esperanza, estamos con ellos